Hoy hemos visto tu gloria Señor, como eres ir ahí, hemos visto tu gloria Señor, hoy has estado aquí, grande es tu gloria Señor, como eres ir ahí. Sabemos que lo fuerte de nuestra iglesia es la oración y hemos pensado que en este momento, de este año, el año de la palabra, es un año especial que se puede dar la tentación de la violencia, de la confrontación. Hemos escuchado el clamor de nuestro pueblo y al declarar nosotros el año de la palabra y el año de oración por Nicaragua, decíamos que íbamos a hacer algunas actividades y una de esas tantas actividades es el rezo del Santo Rosario. A través de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, Niñez y Vida, hemos preparado esta iniciativa y en este día en que nos reunimos los obispos aquí, en esta amada iglesia de la diócesis de Granada, hemos querido hacer el lanzamiento de esta cruzada nacional de oración del rezo del Santo Rosario. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, siempre está atenta a nosotros, es nuestra intercesora ante los problemas, ante las dificultades. Pues qué mejor, ¿verdad?, sino a través del rezo del Santo Rosario, tocar con cada ave María el corazón de Jesús para que Él escuche nuestro clamor y nos dé, como fruto de su amor, como fruto de su espíritu, la paz, la armonía, la concordia entre nosotros los nicaragüenses. Que se pueda desarrollar una campaña política en la cual los candidatos puedan presentar sus opciones, puedan presentar sus proyectos, pero no se presente la violencia ni la confrontación. Como arzobispo y al mismo tiempo como presidente de la Conferencia Episcopal, pues exhortamos a todos nuestros fieles a orar, a iniciar esta campaña de oración, de manera especial en este mes de mayo, en mes de rosario, y que el Señor, pues, nos dé un corazón grande para amarnos, que podamos sembrar siempre la paz, ser verdaderos promotores de la paz, como ya nos pedía nuestra Madre, la Santísima Virgen, en la advocación de Coapa hace 31 años.